Tu eres mi coco negrita, eres mi coco Como bailas tu, me pones bobo Con tu vacilar, tu forma de hablar Si me besas tu, oye me vuelves loco Tu eres mi coco, eres mi coco, tu eres mi coco Oye, tu eres mi coco Oye mami, tus amigas te critican por tu forma de bailar Es que te tienen envidia, eres la negra especial, oye Tu eres mi coco, eres mi coco, tu eres mi coco Oye, tu eres mi coco Mami, te voy a llevar conmigo, a gozar para una fiesta Porque yo quiero bailar contigo hasta que amanezcas Tu eres mi coco, tu eres mi coco Tu eres mi coco, oye, tu eres mi coco Tu eres mi coco, eres mi coco Tu eres mi coco, oye, tu eres mi coco Mañana bien tempranito, voy a hablar con don Julián Pa' que te prepare un brujo, y no me puedas dejar Oye, tu eres mi coco Tu eres mi coco, tu eres mi coco Tu eres mi coco, oye, tu eres mi coco Ay, pero negrita, no sé qué pasa Tú me tienes medio loco Si sigues ese turbao, me vas a romper el coco Tu eres mi coco Tu eres mi coco, oye, tu eres mi coco Tu eres mi coco Tu eres mi coco Tu eres mi coco, oye, tu eres mi coco